Ajá, ok. Sobre todo... Sobre todo... Esa controversia, esa polémica, ese chismecito que anda rondando por allí en cuanto a Selena Gómez se trata. Causaron, no sé cómo decirlo... Revuelo. Suspicacia, suspicacia... No, 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 porque tampoco es revuelo, es como suspicacia. ¿Qué? ¿Cómo que no? Un videíto que ha andado por ahí en redes sociales mientras se dejó ver bailando, bastante pegadita, bastante sensual... Míralo allí, míralo allí. Edgar Ramírez, nuestro amadísimo Edgar. Estaban en pleno concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York y por supuesto que no pasó por debajo de la mesa ese video. O sea, aquí no, ya va. Hay que rodarlo un poquito más para que vean de lo que estamos hablando. Ajá, vamos a adelantarlo allí, allí, ok, ok, allí. Ahí está. La gente lo vio sospe de sospechoso, pero a mí me parece que son súper panas. Yo también lo veo tal cual como lo acabas de mencionar. De hecho, o sea, se ve más que todo la conexión de amistad que de romance. No sé tú si lo logras percibir de la misma manera. Sin embargo, como lo acabamos de mencionar en las redes sociales, ese video circuló y no tardó ni cinco minutos, señores, para hacerse viral. Porque, bueno, como están viendo, se nota la artista junto a varios de sus amigos en dicho concierto. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando ella le bailó de espalda al venezolano Edgar Ramírez. Pero vuelvo y repito, o sea, no lo veo como una conexión de romance, sino más bien como amigos. Cabe destacar también que ambos actores han levantado esos rumores de ese posible romance luego de la conexión, no de este video, sino que se vio en la película en la que trabajaron juntos. Aquí también lo habíamos comentado, Emilia Pérez, una película francesa. Sin embargo, las especulaciones también han surgido debido a que se les ha visto en repetidas ocasiones en los mismos eventos. Mira, esto, yo siento que ellos pueden agarrarlo fácilmente como estrategia de marketing para promocionar su película. ¿Por qué no? Porque todo el mundo sabe que ella está con Benny Blanco, por favor. Claro, con ese espectacular productor. Eres malísima, malísima. Además, muchos fanáticos han destacado que solo se trataría de una gran amistad, como lo estamos comentando Stephanie y yo, pues la artista se encuentra en una relación con el productor Benny Blanco, de quien se ha mostrado muy enamorada. De hecho, tras la polémica que surgió con dicho baile, Selena Gómez demostró que su relación con el productor está mejor que nunca porque compartió en su cuenta de Instagram un video bailando en el que lo etiquetó, demostrándolo mucho que lo pensó en aquel momento. Ay, con razón, yo vi en todos los titulares, pero claro, la gente era mala, los medios especializados estadounidenses, porque colocaron fue el video de ella bailando con Edgar Ramírez por detrás de un perreíto ahí todo sabroso y el caption era, ella estaba aquí pensando en Benny Blanco. Ay, Dios mío, son de los últimos. Los medios de comunicación amarillistas, pero de eso se trata, capaz de lo que tú estás comentando, que se tratará de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto. Perfecto. Mira, no tengo que ser la doctora Mónica para decir que se ha dicho que son panas y ya. Se acabó, aquí no hay más nada que especular. O sea, eso fue un perreíto chévere, estilo venezolano, entre panas. Listo. ¿Cómo se hizo? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.